Continúan avanzando las faenas que permitan la apertura y puesta en funcionamiento de la esperada sucursal de Banco Estado a un costado de la Plaza Los Héroes de Maule. Por de pronto, un equipo de avanzada de la entidad instaló una unidad móvil para ayudar en las gestiones administrativas de sus clientes y potenciales nuevos usuarios. Sí, súper bueno para la comunidad, en mi caso en particular. Por ejemplo, yo uno tiene que ir al banco generalmente después de la jornada laboral y dependiendo de esa hora, si es que uno encuentra una oficina de servicio de Estado abierta, entonces que uno venga aquí mismo al frente del trabajo, por ejemplo, o en la comunidad, es súper bueno, pensando que ya la oficina del banco se supone que a fin de año debiese estar operativa. Es un excelente servicio que venga el Banco Estado aquí a Maule, porque sobre todo para los adultos mayores, yo aquí estoy con mi mamá y ella no puede ir a Talca, pero entonces es un muy buen servicio que está prestando el banco viniendo a Maule. El hecho de que ya se establezca en Maule, se abra pronto una sucursal, un alivio, ¿no? Es un alivio, un alivio para mucha gente. Entre las 9 de la mañana y las 3 de la tarde, esta unidad de la División Express del banco está ayudando a resolver diversas inquietudes, como aquellos trámites asociados al otorgamiento de documentos, que agilizarán la gestión una vez abierta la sucursal. En estricto rigor nosotros traemos un servicio a la comuna, donde lamentablemente nuestros vecinos tenían que viajar constantemente a la ciudad de Talca para poder realizar sus trámites bancarios. Y hoy día en realidad este sueño es una realidad para todos nuestros vecinos que están muy contentos por este adelanto, por esta gran iniciativa. Iniciativa que cobra especial relevancia ante la pronta puesta en funcionamiento de la agencia comunal, la que contará con todos los servicios correspondientes de manera cercana y expedita. Y la verdad que este es un servicio súper importante. Ustedes pueden, yo les puedo contar que nosotros tenemos un alto número de adultos mayores que realizan sus pagos, sus trámites, pensiones de alimentos también para las jefas de hogar y un sinfín de trámites en definitiva que hacen todos los maulinos y toda persona natural, si no es solamente nosotros, sino que en realidad hacía mucha falta, era un anhelado sueño que teníamos nosotros como administración y que gracias a Dios hoy día se pudo concretar. Ustedes pueden ver que ya las dependencias están casi listas. Las mismas cuyas obras están siendo verificadas por la empresa encargada de su ejecución para lograr concretar el anuncio de su apertura para fines de diciembre. Así, la comunidad de la zona urbana y rural de Maule tendrá la opción de efectuar sus trámites bancarios dentro de su localidad sin tener que viajar a Talca o a San Javier.